¿Y qué cosas tiene ella que yo no tenga? No, si es eso, usted también tiene. ¿Pero qué diferencia? ¿Pero no se ha dado cuenta que un tipo rascuache como usted, que mi apellido tiene, no puede interesarle a la señorita Chayo, que es muy popó? En cambio, yo. No se me resbale y guarde su distancia. Ya le dije que yo para entregarme necesito pensarlo mucho. ¿Pero quién va a quererlo y a chiquearlo más que yo? Ahorita sí, por aquello de la ilusión de la novedad. ¿Pero qué tal si se canse de mí y me deja abandonado y lleno de hijos? Yo nunca lo abandonaré, chatito. Eso dicen todas. ¿Pero qué tal cuando ya consiguen lo que quisieron, verdad? Entonces sí, lo echan uno a la vida, nomás como quien dice desprestigiado y llevando a cuesta la cruz de su dolor. No, Cholita.